Somos Watches GMT y hoy os queremos enseñar este Cartier. Es el modelo Santos 100 XL. Es el modelo más grande de los Santos, con referencia 2656, en acero. Es del año 2007 y tiene un tamaño de 38 milímetros. El reloj está en perfecto estado, no ha sido pulido. Las correas están en buen estado. Lo entregamos con caja, libritos, papeles y un año de garantía. Trabajamos con envíos 24 horas a toda España. Y recordad que podéis ver todos nuestros relojes en watchesgmt.com y podéis seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!